¡Vamos Shiro! Si te caes parecerás un imbécil. Me pregunto si Afrodita será realmente... Bueno, vamos rápido con las invocaciones de MU. Para los que vieron los directos, lo obtuvimos el primer día. Le hicimos All In porque es una unidad que yo estaba esperando mucho. Es el caballero de mi signo. Y dije, bueno, por fin le metieron aunque sea un poquito de daño. No salieron muchos S y SS, pero aquí sacamos una multi muy muy buena. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de un MU de daño? Pues es porque justo se está viniendo un meta donde están saliendo algunas unidades que pueden proteger, pero que también pueden atacar y que realmente si tú quieres los puedes usar como atacantes pero que no se ven directamente como atacantes porque la gente se va como que, ah, ponen escudos y pues esas cosas no pegan porque pues ponen escudos. Y no, realmente son unidades que están saliendo para hacer un buen daño. Y bueno, ahorita vamos a platicar el por qué. Nos sale por fin MU en las invocaciones. Taclea papillon, papillon le lanza las mariposas. MU lo revienta y lo lanza disparado a una telaraña que no sabemos de dónde erraba nos salió. Pero por fin nos sale MU con aproximadamente 400, 500 invocaciones. Salió carísimo, no vamos a poder hacer all-in para el SID. Ni modo, el SID va a tener que salir con las 40 diarias. Ok, esto no es un video de análisis exhaustivo de MU, pero sí vamos a tocar varios puntos, así que como resumen sirve de lo que hace. El básico pone un escudo y hace un ataque que depende del ataque cósmico de MU. Después tenemos la segunda habilidad que es la más interesante. Pone escudos dependiendo los puntos máximos de salud que tenga MU. También vamos a poder hacer un poquito de control. Vamos a poder debufear si esto se lo ponemos a un atacante. Y le bajamos el daño. Después tenemos la tercera habilidad. Tercera habilidad, la extinción estelar. Vamos a hacer un estallido que va a hacer un daño dependiendo de todos los escudos activos que haya en el campo. Así que de entrada ya vamos a ver que lo tenemos que estar acompañando de unidades que pongan escudos. Bueno, vamos con la cuarta habilidad. Cuando las unidades aliadas con escudo terminan su ronda, MU va a asistir con un daño verdadero. Y ese daño verdadero está limitado por el ataque cósmico de MU. Y también la pasiva dice que al principio de la ronda ponemos un escudo. Y si curamos a MU, también él se va a poner un escudo. Bueno, en los armados de los cosmos, como vimos, él puede asistir muchas veces. Entonces, si queremos debufear, elfo sangriento es buena opción. Si queremos aprovechar las mecánicas y las habilidades que tienen puntos de vida máximo, escarabajo es la mejor opción. Así que este fue el primer armado que le puse el día 1. Después me puse a probar algunas cosas locas. En los azules, yo le puse gardenias para tener algo de speed. Pero también le podemos poner inframundos. Nos da guante, nos da 10% de vida, que está bueno. Le podemos poner colibrís en el caso de que queramos potenciar el ataque cósmico. Pero ahí también hay otras opciones, como bufearlo, como usarlo con pandora mariscal. Hay diferentes opciones para poder bufear ese daño verdadero. En los rojos, ojo de águila le va a dar mucha vida, pero también tenemos opciones como reino brumoso o tebe. Si tuvieran algunos con mucha vida, también es buena opción. En los amarillos, yo le estoy poniendo orado porque es lo que me va a dar mayor cantidad de vida. Leechis no es mala opción porque este güey es una gelatina, entonces también necesitamos darle aguante. Y este es otro armado que también está bueno. Es con fucsia porque sí, el brother es de cartón. Y una cosa importante, una cosa importante de los stats de Mu y de los subatributos que le vamos a estar buscando, sobre todo en el tema de la velocidad, es que muchos le están armando full speed cuando Mu es una unidad que para pegar necesita que haya escudos activos. Entonces, si a inicio de la ronda te hacen un daño muy fuerte que destruyan los escudos, no va a pegar tanto tu Mu. Entonces, lo que yo recomiendo es que Mu vaya justo después de las unidades que sí ponen escudo. Eso lo vi hasta después de hacer muchas pruebas. Entonces, vamos a arrancar directo ya con las batallas. Vamos a ver algunas de No Meta y algunos equipos de Aries. Bueno, vamos con la primera batalla, un equipo full Aries, en donde tenemos a Hashun decolado. ¿Y por qué? ¿Por qué está Hashun? Porque nos banearon la exclamación de Atena, no nos dejaron jugar nuestro equipo full Aries. Es algo común, cuando ganas con la exclamación de Atena, pues te la van a querer banear, porque sigue habiendo mucho canon, muchos equipos de Atlético Canon, y la exclamación, pues, deshace a los canon rápidamente. Bueno, tenemos a Kiki de Sombero, así que nada puede salir mal. Y vamos a poner muchos escudos con el Mu normal, Mu normal, el viejito, el dorado. Me di cuenta que sigue siendo una unidad muy buena, sobre todo contra equipos tanque de Persephone. Tiene la capacidad de bajarse un equipo full Persephone. Vamos a pegar, ahora sí, con Shun. ¿Hace cuánto no veían una exclamación estelar? Una exclamación estelar, ella me inventé una nueva habilidad. Una revolución estelar, pegándole a una unidad y one-shoteándola. Bueno, ahí sí se reventó a Garuda. La primera vez no le hice mucho daño, pero porque tenía escudo. La segunda sí ya no lo reventamos. Vamos a pegar, vamos a poner escudos con Mu y vamos a pegar. Vamos a ver que todavía no absorben mucho daño los escudos, porque no hay daño en área, entonces todavía no podemos hacer tanto daño, pero los escudos están más que puestos y la protección que nos da es muy muy buena. El que se iba a pegar por los escudos que hay es este, el sujeto en cuestión, Mu, que pega bastante duro por todos los escudos que tiene el otro Mu dorado y que además hace su básico, a pesar de que pega con la habilidad, pega también con su básico y termina matando a la vaca. Le damos doble turno al Mu normal. Ahora sí pegó el pisotón la vaca, entonces los escudos al menos están un poquito cargados. Le ponemos el otro escudo de Xion Patriarca al Mu normal, porque ya sabemos que se van a ir contra él. Y le está pegando con todo. De hecho aquí peligra nuestro Mu, creo que se nos va a morir. Le sale muy bien, se mueren los dos y nos queda nada más Xion, el otro Xion Patriarca. Nos queda Xion Zapuri con el Xion normal y pues vamos a ver qué se puede hacer. Lo bueno es que podemos pegar dos veces la revolución. Vean el daño que hace, pero aún así no me lo logro bajar. Pegamos otra vez y ahora sí lo logramos. No, está muy buena, está muy buena esta batalla. Vamos a ver hasta piedrazos de Kiki porque ya tenemos toda la energía que hay. Lo malo que está aferrado en matarse a Xion y lo va a lograr. Ahora espero que Kiki sobreviva. Justo le pegan a Xion. Los planetarios se van contra Kiki, no hermano. No vimos a Kiki pegar con su piedra, pero bueno. Le pegamos con la revolución estelar a Kanon. Le pegamos con la otra revolución estelar del otro Xion. Bueno, aquí hasta Xion Zapuri tiene perlas de maga porque no sabía si va a tener que pegar con él. Estos equipos si te matan al Mu normal o te matan al Mu de Aries, pues vas a tener que pegar hasta con el piedrazo de Kiki. Entonces, bueno, nos lo terminamos llevando con los dos Xion Zapuris, un equipo muy, muy Aries. Bueno, vamos con la siguiente batalla que me la mandó Leonel, que es uno de los miembros de la selección del Cosmo, un equipo de jugadores de Saint Seiya que nos gusta jugar pura Techno Meta. Y en este caso traemos a Asmita, que es la unidad que no se juega tanto. Él ayuda a poner escudos. También en este caso Asgard, que pone escudos y también se beneficia de los escudos. Mu, que vamos a querer potenciar ese daño. Y un Oneiros, que me parece bien para controlar el daño que al final nos puede romper los escudos. Y que también Oneiros es una unidad que se pone escudo con una de sus habilidades, con la E2 de energía. Bueno, este es un equipo un poco más meta. En vez de Saori, si está disponible Odiseo, sí pondría Odiseo. Que entiendo acá que a lo mejor quería probar a Saori y este Leonel. Y en el caso de, en vez de Fazmita, bueno, Fazmita sí viene bien con este equipo. Creo que me parece buen control y buen soporte. Pero si no, también podría funcionar un Shonsapuri, que nos da un poquito más de resistencias. O un Toro, porque no traemos como tal reducciones de daño. Más bien traemos, una vez que se activa el Coral, pues sí, tenemos reducción. Pero hasta que lo activemos. Y luego también tenemos el control de Oneiros. Pero si nos matan Oneiros, quedamos muy vulnerables. ¡Uuuh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Surek! ¡Surek! ¡No! ¡No! ¡Nos. ¡No! ¡En oyentes golpes! Aquí alcanza a pegar algo Mu de Zed Y es justo porque tenemos escudos Que se ponen al principio de la ronda por parte de Mu Pero como el daño está controlado con Oneiros Estos escudos no se alcanzan a romper Entonces los conservamos Nos sirve como colchón para que pueda pegar bien nuestro Mu Además de que los básicos el daño verdadero también está bastante bueno Vean ahí vuelve a pegar Hace algo de daño Vean le bajó un tercio de la vida a ese Manigoldo Ya Ofyuko también está por morirse Pega el Mani Ahí va a curar algo Pero no lo suficiente y las rondas siguen avanzando Y acá viene la parte más rota que dice No es que el Muno pega que no hace mucho Vean pues justo están lo que les digo Los escudos conservados Tienen escudos todos Va a pegar ahí Y listo Se revienta la vaca Se revienta el Mani Se revienta a Odiseo Y no le queda más que rendirse Bueno este fue un equipo más meta Que nos mandó nuestro amigo Leo Y ahora vamos con un equipo diferente Un poco Tech Más no meta Porque no se está jugando ya Máscara de Muerte Para absolutamente nada Pero algo padre de Mu Es que vino a traerlo un poco al Voy a decir al Galáctico Porque ni siquiera al meta O sea me he encontrado pocos Pero al menos si he visto varios Que se han animado a probar este tipo de equipos Lo he llegado hasta a ver con Máscara Bueno no Máscara no Este con Kraken Isaac de Kraken Me falta probar uno con Giganto Creo que eso estaría bueno Y vean justo nos estamos bajando un equipo Que es de los más rotos del juego Y un equipo muy popular ahorita Que es el Turbo Carajo Bueno ese Carajo Pues si me borró a todos Lo malo es que justo me mató al MVP del video Pero nos queda Máscara de Muerte Nos queda también Esta Artemisa Que nos puede contribuir con el básico Y también aquí algo importante Es que pues aunque se murió Mu No hubiéramos jugado a este equipo Si no hubiera estado Mu Porque para qué voy a traer aquí Máscara de Muerte Si no es más que para jugarlo Con los básicos que nos asiste Mu Entonces Digo Acá como tenemos el brillo Pues si la podemos ganar Nada más por eso Porque hay muchos muertos Y los fantasmas van a seguir pegando Cuando llega a pasar esto De que Máscara de Muerte Empieza a tener los múltiples turnos Por estar Activando sus habilidades Es muy roto Porque los fantasmas Pegan poquito Pero si pegan bastante O sea por ejemplo Acá es suficiente Para empezar a matar A un cajo Bueno ahí asiste la vaca Y la vaca también está rotísima Ojo que La vaca aquí Ni siquiera está en el mixer Nada de esto está en el mixer Más que Mu Y Y Cain Cain si está en el mixer Me gusta tenerlo ahí Nada más por Porque pues tiene que aguantar Para que te riva todo el equipo Bueno vamos con la siguiente batalla Acá se va a tener Más participación Mu de Aries Y ¿Por qué me están jugando Un brillo así de raro? ¿Y por qué yo estoy jugando Un brillo así de raro? Porque Este broder y yo Nos baneamos todo Nos baneamos Tánatos Nos baneamos Afrodita Nos baneamos Shura Creo que hasta le baneé Suikyo Porque no quería que jugara O sea si quería que jugara A brillo Pero no un brillo Tan letal ¿No? Y no escondí Artemisa Porque Pues yo creí Dije bueno Va a tener que activar Con Artemisa Con Eliseo Con Sasha Y con Pose Entonces no creo Que me alcance A matar ¿No? Nada más me estaría pegando Con Cannon Y con Shihiro Y tengo la Pues la restricción De daño De que no le puedes hacer Daño a Artemisa En las primeras rondas Pero no fue suficiente Se murió Pero lo bueno Es que seguimos Teniendo a Máscara Y a Mu Y vean como empiezan A pegar un montón Los básicos Los básicos Que asiste Mu Junto con Máscara Eso sí Aportan un daño Bastante decente Bueno Entre el control Marrano De Posefina Y también los básicos Que hace Mu Pues se termina Rindiendo rápido Además de que tenemos A Máscara Que iba a estar pegando Demasiado Y bueno Pues hasta aquí Las batallas del video Ahora vamos con unas Pruebas de Cosmos Ok Para ver Que es lo que más Le conviene a Muy Divino Vamos a hacer pruebas En Duelo Sagrado Ahí hay un área De práctica Donde podemos probar Algunos Cosmos Entonces en este caso Lo estoy llevando En un equipo Donde no hay escudos Y vean lo que pegó Pegó nada más 27 mil Que comparado Con los otros Cosmos Y con los otros equipos Donde sí vamos a tener Escudos Va a pegar muchísimo más Entonces Ahí lo llevé En un equipo Donde no había escudos Vamos ahora Con un equipo Donde sí hay escudos Fasmita pone escudos Pandora pone escudos La Exclamación pone escudos Y Asgard también Entonces Vamos a ver Cuánto es lo que se potencia El daño Y aquí En vez de ponerle Escarabajo Como en la pasada Voy a tratar de hacer Un daño en área Mucho mayor Y le estoy poniendo Cadena de Pesta Vean como Desde el básico En el equipo Donde sí tenemos escudos Empiezan a aumentar Los daños Y también Algo que es Aquí muy notorio Es el golpe en área Nosotros vamos a pegar Con la habilidad De Moodle estallido Y estamos haciendo 48 mil De daño Contra los 27 mil Que teníamos En un principio Estamos hablando Que aumentó Más de 20 mil puntos Es muchísimo Y esto con un Cosmo De cadena de Festos Que también nos va a dar Un aumento de daño Vean Ahí en el video Como se activó Ahora vamos a probar Cielo y Tierra Vamos a ver Qué tanto podemos hacer Con un poquito Más de perforación Vamos a comprobar Si es que realmente Afecta mucho La perforación Para Moodle C Ok voy a hacer Una comparativa De daño Sobre todo Del daño en área Ahí se voy a poner Las imágenes Pero desde el básico El primer Golpe del básico Hizo más daño Con cadena de Festos Pero después De que se rompe Digamos De que ya le bajas Más Del porcentaje de vida Para que se active Cadena Si es mayor Tener En este caso Cielo y Tierra Pero tampoco es algo Que sea tan relevante Por ejemplo En el caso Del golpe en área No aumentó mucho Al final voy a poner Las imágenes Y la última prueba Que hice Es Con el Cosmo Más nuevo Que ha salido Le pusimos Ave de Incienso Y este Cosmo Tiene buenos resultados Pero Sobre todo En los ataques Individuales Cuando se va A activar El Cosmo Por ejemplo Acá Una vez que activa Pandora Pegó 30 mil Y con los otros Cosmos Estábamos pegando Alrededor de 22 Entonces Para los daños Individuales Las asistencias Es muy bueno Este Cosmo También Elfo Sangriento Como lo usé En algunos videos Y como estoy usando Ahorita en Galáctico Pero para el golpe En área El que más me gustó Hasta ahorita Es Cadena de Festos Y también puede ser Escarabajo Pega muy decente En el equipo correcto Con eso Y si van enfocados A un late game También puede ser Elfo de Viento Ok vamos con el resumen Entonces de estas pruebas Vamos a ver En la primera imagen En el equipo sin escudos Que el daño Es muy bajito Después en un equipo Con Personajes que ponen escudos Potenciamos mucho el daño Con Cadena de Festos Hicimos muy buen daño Hicimos un daño mayor En el ataque en área Pero Vean que el ataque en área También hace Una parte de daño En donde si importan Las defensas Entonces con cielo y tierra Es mucho mayor Ahí estamos haciendo Un daño de 88 mil Aproximadamente Y de 77 Con Cadena de Festos Entonces si importa un poco Para el golpe en área La perforación Y con ave e incienso Potenciamos mucho Los básicos Así que bueno Dejen acá en los comentarios Que les pareció el video Con que van a jugar Ustedes a Mu Al final yo me quedo Con escarabajo Y con Cadena de Festos Porque Mu no puede ser Tampoco tan rápido Como les dije Entonces cielo y tierra Va a ser Muy una cuestión De una techa específica De que esté con mucha velocidad Pero para equipos Más generales Me quedo con esos dos Bueno pues hasta aquí El video de Mu de Aries Ya vimos algunos equipos Tech meta Tech no meta Armados de Cosmos Y sus mecánicas Así que espero Que les haya gustado el video No olviden dejar un buen like Compartir con los signos de Legión Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Mu 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 de Aries